Sigo estando aquí, me vuelvo a un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo quedó ausencia, tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé ¿Cómo dice? Yo jamás me pude negarme Yo jamás me pude negarme Yo jamás me pude negarme He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado porque ahí dije que está la verdad Sé que no sé, siempre lo miren bien Y en él confío como los demás Y en esta noche ahora te diré Que jamás te dejé de pensar Te daré más de lo que hay que dar Te daré más de lo que hay que dar Te daré más de lo que hay que dar Te daré más de lo que hay que dar Te daré más de lo que hay que tener Yo jamás dejé interés de ti Y yo jamás pudiera repetir Jamás habrá miedo a mí Yo veo su padre a mi Ves, yo soy aquí Me has dicho vuelve y ya estará aquí ¡Gracias!